¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, soy Comunicolo y estas seis cosas que tienes que saber de Marco Cortés y el presidente del PAN, porque luego muchos güeyes que tengo en esta comunidad tan bonita, pues vienen a decirme que yo nada más hablo de Morena y que todo está mal con Morena, pero no es así, aquí son todos parejitos, como sacamos lo de con las caguamas, ¿no? de Ricardo Anaya, pues ahora el tema de Marco Cortés, porque vaya que tenemos mucha razón en algo que hemos comentado aquí. Te voy a poner un video de qué fue lo que dijo Marco Cortés y qué fue lo que comenté en la disidencia con Octavio Catalán, con Luis Berman y con Fernando. Te los voy a poner para que puedas ver de qué es lo que estoy hablando. Venme, deja unos comentarios de qué es lo que piensas de esto. Está muy complicado, Duburango, Tamaulipas, Quintana Roo, Hidalgo y Oaxaca, ¿qué les cuento? Ojo con esto, ¿eh? Ojo, ojo con esto. Esta publicación yo la puse el 5 de noviembre de este mismo año, ¿ok? Sale. ¿Qué fue lo que comenté, lo que comenté al respecto de este video? Ya perdimos, ya perdimos, hermano. No empezaba la carrera y ya perdimos. Oigan, ¿cómo van a ser los comerciales del pan? Diciendo, la fuerza de nosotros, vamos a ganar. Únete a nosotros, somos la fuerza de México, güey. Ya quiero ver los comerciales. Es una locura. Fíjense en eso que dice Berman sobre eso que estoy diciendo, ¿eh? La fuerza de México, güey. Ya quiero ver los comerciales. Fíjate lo que dice Berman. Es una locura. Que salga Marco Cortés en el comercial. Que salga Marco Cortés en el comercial, ¿ok? Fíjense. Invito a la sociedad consciente, triunfadora y aspiracionista a ganar estas elecciones a la mierda. Bueno, eso fue lo que dijimos el día 5 de noviembre, ¿ok? ¿Qué fue entonces lo que hizo que realizáramos este video? Pues lo que dijo ayer Marco Cortés justamente. Lo cual dijo, unidos y fuertes a enfrentarlos. La sentencia de Marco Cortés tras reunión con gobernadores del PAN. Con las elecciones de seis estados a menos de ocho meses, el líder del Partido Acción Nacional replanteó su cercanía con los gobernadores de las entidades que aún gobierna el Albia Azul. Esto realmente diciendo que ahora sí ellos van a ganar. Se reunió con los gobernadores que están actualmente para reafirmar esa fuerza que tiene el Partido Acción Nacional. Me gustaría muchísimo que me dejes sus comentarios de esta secuencia de comunicación tan errónea que ha tenido Marco Cortés. Y sobre todo, que me dejes sus comentarios sobre Nostradamus. Porque, unidos y fuertes, vamos a enfrentarlos. Lo dije yo. Sí. Antes de que cualquier acción política surgiera en los comentarios tan erróneos de quien quiere gobernar a nuestro país. Que tengas un muy bonito día. Nos vemos mañana. Chau, chau.